Una increíble historia de Moonlight Girl 86, capítulo 3. No pasó ni un día cuando muy temprano por la mañana, un mensajero enviado desde la mansión André de Chicago llamara a su puerta para hacer la entrega de una invitación a un baile que se celebraría en honor al retorno a América de Alistair Corwell. Candy pensó que se hubiese estado un poco menos espabilada y no... Desayunando al momento de recibir la tarjeta hubiera pensado que seguía soñando. Leer las letras impresas con el nombre de él sobre el papel le hizo sentir mariposas en su interior y va a verlo después de tantos meses, después de lo acontecido entre ambos. Estaba nerviosa pero a la vez impaciente, toda una confusión difícil de explicar, pero también tenía miedo. Miedo de que quizás la hubiese olvidado al igual que aquellos sentimientos que le mencionara antes de partir. Por suerte, antes de que empezara a ponerse melancólica, la visita de Annie no podía faltar en una ocasión así. No tardó en llegar, debía ponerla al día con todos los pormenores de lo que estaba ocurriendo en la mansión André, que ella por ser la novia de Archie conocía bien. Siempre estaba al tanto de todo en la familia. Le contó así la llegada sorpresiva de Astier, casi haciéndole infartar a la tía abuela, también de las experiencias en la guerra que le narrara después a la hora del té, así como que había sido herido en combate pero que gracias al cielo, los camaradas lo habían encontrado a tiempo, llevándolo a la unidad médica. Además de que se veía más maduro y fuerte, y por último que Patty estaba haciendo los trámites para volver de Florida, donde estaba viviendo y estudiando lo más pronto posible para la fiesta que se celebraría este fin de semana. Aquella hizo que Candy le doliera el estómago, devolviéndola al papel a la palpable realidad, haciendo que olvidara de pronto todo el entusiasmo que sintiera al empezar a oír acerca de su primo, pues él, aunque hubiera regresado, no era un hombre libre. Sabía que no era correcto guardar esperanzas, lo reconocía, pues Astier tenía enamorada y además era una de sus mejores amigas, Patty. Ella jamás iba a hacer algo para interponerse en esa relación. Con pesar comprendía que cualquier ilusión que mantuviera era en vano, porque la pequeña historia existente entre los dos, si es que podía llamarse así, estaba desde un principio destinada a no ser. Sin embargo, se esmeró en adquirir un hermoso vestido y arreglarse para lucir regia. El esperado día en que se llevara a cabo el homenaje que él merecía, iría a ese baile de cenicienta para ver al príncipe, aunque fuera de lejos. El sábado por la noche, un chofer pasó a recogerla al departamento para llevarla a la mansión. Después de todo, aún podía pensar. No caerle bien a la tía abuela no olvidaba que seguía siendo un miembro de los Andri. Candy pensó que de seguro debía ser una idea de Archie. Annie y Steele, pues Mr. Elroy, nunca le había aceptado en realidad como parte de la familia. Dejando a un lado aquello ya en el automóvil, y a medida que ésta avanzaba por la avenida se ponía más nerviosa, poco después de llegar cuando le tocó descender sentía el corazón en la boca. No por el hecho de tener que relacionarse con la gente plástica de la sociedad y sus frivolidades, un mundo en el que nunca había logrado encajar y tampoco se sentía a gusto, sino por el hecho de que lo volvería a ver, lo vería de nuevo, lo vería en cualquier momento. Ni toda la majestuosidad de la decoración del lugar, ni la opulencia de las finas vestimentas de los invitados, ni siquiera el exquisito banquete selecto preparado por los mejores chefs de Chicago o la orquesta de músicos de renombre contratada que en esos momentos tocaba un precioso vals, pudo deslumbrarla tanto como verlo a Steele luciendo un elegante smoking parado junto a su hermano al fondo del salón. Fue una mezcla de admiración, de ternura, de emoción tal como sentía cada vez que veía a Terry o a Anthony en sus tiempos. Esa noche lo reconoció porque ya era inevitable, estaba enamorada. El anfitrión de esa fiesta también estaba nervioso e impaciente, aunque lo disimulaba. Había un montón de invitados, incluidos familiares y seres queridos, pero solo estaba pendiente de ver a una persona en especial, que tardaba en llegar. Archie fue el primero que la vio, haciéndoselo notar. No hace falta decir que por poco el corazón de Steele se detuvo. En cuanto sus ojos se encontraron con los de ella, no hubo espacio para nadie más. Allí estaba Candy sonriéndole de lejos, con timidez, algo temerosa de acercarse, luciendo radiante en un vestido estilo princesa de color perla, y el cabello recogido en un tocado que dejaba caer algunos de sus hermosos rizos a su espalda. Conteniendo el aire, comenzó a avanzar en su encuentro, mientras ella hacía lo mismo. Ese corto lapso de tiempo a Steele pareció que duraba minutos. Se sentía que había sobrevivido exclusivamente para ese ansiado encuentro, con su dulce hada que asemejaba producto de un ensueño. Había luchado con su recuerdo, con su memoria en las batallas. La amaba tanto que hasta había creído verla en el quirófano junto a él. Volver en sí después de caer herido. Era como un ángel que lo había protegido con un acto de amor. Su ángel, la chica de sus sueños. Horas antes, al atreverse a preguntarle por fin a su hermano sobre su vida, entre le había contado lo que ella seguía ejerciendo en la profesión de enfermera y para su tranquilidad, que había terminado su noviazgo con Terry. Aquello, aparte de sorprenderlo cayéndole como un milagro, lo sintió como una señal de que debía seguir luchando por sus sueños de estar a su lado. Su fe se renovó diciéndole que el destino podía estar en su parte y que debía arriesgarse la vida estaba dando otra oportunidad y no podía desperdiciarla. Y va a lanzarse al vacío. Estaba decidido. Lo haría. Lo haría por ella. Candy entendió que no la había olvidado en cuanto estuvieron frente a frente y se perdió en su castaña mirada profunda, aunque, aun detrás de los cristales de sus anteojos se advertía emocionada y llena de amor, quedaba todavía en esa dulce ilusión que siempre había llevado escondida, que ahora ella reconocía tiernamente en sus recuerdos ese sentimiento que había explorado aquel lejano día en que la estación del tren, cuando le había robado un beso y también el corazón. —¡Hola! —intentó decir, saludarlo, pero él estaba tan feliz que sólo se atrevió a atraparla en un intenso abrazo, rodeándola con toda la fuerza de su alma, tal cual como aquella vez, haciéndola olvidada de todo, de las preocupaciones o limitaciones que existan respecto a su historia, haciéndola que se encontrara únicamente en sentirlo a él. Quizás a Archi, Ani o a algunos de los presentes les pasó desapercibida la escena, creyendo que se trataba sólo del reencuentro de dos buenos amigos, pero sólo ellos conocían su verdad. El abrazo fue largo mientras se regocijaban de encontrarse de nuevo, sintiendo sus espíritus unidos en una conexión, hasta que el mágico hechizo se rompió luego de que una vocecita detrás de ellos los interrumpiera. —Es genial que por fin estemos juntos todos de nuevo. Era Patricia que les observaba con inocencia sin sospechar nada. Ella sólo veía enfrente a su novio y a una de sus mejores amigas, sin sospechar que las circunstancias que vivían podrían transformarlos en amantes en cualquier momento, en personas a odiar. —¿Cómo estás, Patty? —Me alegro de verte. Candy fue la primera que supo disimular, marcando enseguida distancia con Stier. Lo expresó sonriendo para contener las lágrimas que aún tenían sus ojos, por la alegría de volver a verlo. —Yo también a ti, Candy. Me siento muy feliz de estar junto a ustedes. Por fin nuestro grupo se une. Después de mucho tiempo, Patty aprovechó para tomar a su novio del brazo. Se le veía muy enamorada. Candy adivinó con ese gesto que había llegado a la fiesta mucho antes y que con probabilidad había pasado todo el día junto a él. Un golpe de celos empezó a manifestarse en su interior. Sin que le pudiera detener, más ella era una mujer honesta, leal, consciente de su limitación en ese caso, y además una persona incapaz de hacerle daño a nadie. Por ello, aparentando sentirse bien ante todo, decidió pasar gran parte de la noche dedicándose a platicar con normalidad con Annie y Archie, u otros conocidos a diferencia de Stier, que se notaba de lo más incómodo en presencia de Patty y ella, al punto de terminar mejor por alejarse del grupo para conversar con otros invitados, eso sí, cuando lo lograba desprenderse de su novia, que esa noche parecía no querer soltarlo ni al sol ni a la sombra, desempeñando con mucha seriedad el papel de la pareja del agasajado. En un momento, dolía, le dolía el corazón. Dolida Candy quiso apartarse de todo un rato, pero cuando se retiraba a tomar un poco de aire fresco por el jardín, un gran agraciado joven se apresuró a invitarla a bailar y fue el primero de muchos, pues pronto se propagó el rumor por todo el salón de que se encontraba presente la única hija del patriarca Andri, quien ya era hermosa joven de edad cazadera. Lo último que ella buscaba en medio de todo su dilema era conocer pretendientes, pero aún así aceptó el baile de cada uno pensándolo que le ayudaría a matar tiempo. Para Stier todo aquello no pasó desapercibido, soportó en silencio la mortificación de cada uno de esos cortos encuentros y desde cualquier parte del salón donde estuviera no la pérdida de vista, lamentándose no poder ser él quien la sostuviera entre sus brazos en cada pieza musical, sintiendo como nunca el ardor de los celos. En sus venas, ante cada sonrisa o mirada atenta de los pretendientes pudieran robarle. Su seriedad lo decía todo. Aquello, aquella noche, esa frustración terminó por llenarle el alma de humor. A donde quiera que Candy girase y aunque tratase de no mirarlo, sentía la mirada de fuego de Stier sobre ella quemándola, reclamándola desde su silencio. Masacando a flote toda su dignidad, intentó no darse por la aludida y disfrutar al de la fiesta diciéndose, para no sentirse mal que él también la estaba pensando. Bien, después de todo, en agradable compañía. El problema cambió de tonalidad en cuanto se dio el brindis de la tía abuela, celebrando el bienaventurado regreso de su querido sobrino nieto a casa. Por Alistair, que Dios lo bendiga en su destino, en los proyectos que a partir de ahora se proponga emprender en sus metas por alcanzar salud. Tía abuela, no se preocupen, no fue nada. Brindo nuevamente por que alcance la salud, por el éxito. Salud, contestaron al unísono. Una centena de personas después de la bebida del champaña. Hubo aplausos y todo iba bien, hasta que una emocionada y de repente espontánea pati, pasada de copas, se atrevió a inclinarse y besar los labios del festejado delante de todo el mundo, aprovechando que era el momento adecuado. La exhibición de afecto fue algo que sorprendió a todos y enseguida comenzó a rumorearse que pronto habría un compromiso entre los Andri. Candy en ese momento no pudo soportar más y sin importarle nada ni decirle a nadie, decidió retirarse del lugar sin saber que luego de la particular escena, lo primero que había hecho Stier fue buscarla entre los invitados preocupado por lo que podría pensar. Llorando sin poder controlarse, Candy se dirigió al jardín mientras recriminaba a sí misma ser tonta y no poder manejar bien sus sentimientos. Sabía que Stier y Patty eran pareja, pero verlos besarse por primera vez le había afectado de sobremanera, mandando al suelo todo su ánimo y la esperanza que resistía a morir dentro de su corazón. No podía seguir allí aguantándolo, intentando amar. Ella armarse de valor, que no era suficiente, así que resolvió volver a casa, así fuera sin despedirse de nadie. Planando decir al día siguiente un excuso sobre algún dolor de cabeza o malestar que pareciera creíble. Pensando en ello, Camino presuróse hacia la parte menos frecuentada de los jardines que conducía al bajar las escalinatas a la salida lateral de la mansión, la cual era perfecta para su escape, pero, estando a punto de alcanzarla a uno de sus tacones, se rompió arruinándolo todo, haciéndola renegar en ese momento de su suerte. Fue entonces que se dio cuenta de que no era la única que huyera de la fiesta. Cuando ella se volvió, vio que estaba parado a lo alto de la escalinata mirándola de una manera especial. Se le veía apuesto, imponente, mientras se armaba de valor para dar el siguiente paso. Candy se permitió contemplarlo por primera vez a profundidad. Si era bello con su estilo original y lo único, pero sobre todo tenía un corazón de oro que era lo que más valía. Annie tenía razón al decir que el entrenamiento en el ejército le había mejorado el físico puesto que el chico delgado de sus memorias se había convertido en un joven fuerte, vigoroso, con una madurez que se advertía en su semblante debido a las experiencias. Ella no supo responder hasta que lo tuvo enfrente y no le quedó más que bajar la mirada para que no notara que había estado llorando. Pero, Stier, me regresa a ver que estás bien, pudo expresar por fin, haciendo alusión de alivio que sentía por su regreso. Él también se sentía tenso, cuantas veces no había soñado con poder volver a estar así con ella teniendo un rato de privacidad para que pudiese por fin charlar y aclarar sus sentimientos, pero llegando el momento se sentía paralizado, nervioso como un niño, frente a la amada, idealizada a la que hubiese anhelado toda la vida. Es curioso, empezó con timidez. Creí que tendría miles de cosas para decirte cuando pudiera volver a tenerte frente a frente, pero solo puedo contemplarte. Estás preciosa. Stier no podía dejar de hacerle aquel elogio, refiriéndose a aquel tiempo sin verla que ella se había transformado en una hermosa mujer. Gracias, tú también luces muy apuesto. Candy no pudo en responder. Ella no dudó en responder. Stier le respondió con una sonrisa tímida tan tierna como él mismo que la hizo trastabiliar cuando ella se olvidó de su tacón roto y asentó su pie en el suelo. Cuidado, expresó él sosteniéndola enseguida para evitar que cayera. Está bien, estoy bien, argumentó ella nerviosa sosteniéndose de sus brazos, pero para eso él ya se había dado cuenta del problema. Ven, déjame revisar eso, pidió. Conduciéndola a un muro bajo que bordeaba los arbustos para que se sentara, una vez allí se agachó ante ella a tomarle el pequeño pie entre sus manos para revisar el zapato, haciéndola sonrojar un poco sin poder evitarlo. Se puede arreglar, opinó, sacando sin problema de su bolsillo un pequeño frasquito con un gotero con el cual colocó un poco de líquido transparente sobre el tacón, reparándolo al instante. Ya está. Menos mal que no te hiciste daño. ¿Qué te pasa, Steve? No es nada, Candy. Dejando que ella volviera a sentar el pie para comprobarlo, pero Candy no pudo dejar de percibir la leve caricia que dejó con su disimulo sobre su pantorrilla en el acto, algo que disparó una vez más su pulso haciendo revolotear las mariposas en su interior. El deseo contenido entre los dos se avisía cada vez más fuerte. Ambos sabían que tenían muchas cosas que decirse, pero no sabían por dónde empezar. ¿Qué fue lo que hiciste? apresuró ella a preguntar para disminuir la tensión un poco. Es un pegamento especial. Lo fabriqué yo mismo y acostumbro a cargar siempre un poco en mi bolsillo para emergencias. Contó él, guardando en el frasquito algo desanimado al notar la evasión. Es excelente, gracias, reconoció ella, viendo que seguía conservando esa magia y creatividad que tanto le caracterizaban haciéndolo adorable y simplemente admirable. Steve inclinó la cabeza, aceptando el agradecimiento y sin dejar la posición en la que estaba, aprovechó el momento para formularle una incógnita que tenía. Dime la verdad, ¿estás huyendo? Candy se sintió sorprendida ante la directa interrogante. No, solo se le tomaron un poco de aire fresco, mintió. ¿Justo por este lado? Te creo, agregó. Con un poco de divertido sarcasmo mirando hacia el portal de la mansión que se encontraba a pocos metros de más allá de ellos. Candy bajó nuevamente la mirada al sentirse descubierta. No le quedó entonces otra cosa que contraatacar y también, quiero saber una cosa. ¿Por qué no estás adentro celebrando con los demás? Es tu reunión después de todo, se atrevió a preguntarle mientras él con interés la miraba. Pronto Patty querrá que la saques a bailar. El vals principal ya estaba. No la había podido ocultar más. Sus celos la delataron por sí sola, llena de coraje. Steer sonró al percibir la celosa. Aquello era la mejor recompensa de toda la angustia soportada esa noche. Candy, escuchó suspirar, la única con la que bailaría ese vals sería contigo. ¿Qué dices, Candy? Respondió asombrada, tratando de esquivar la nerviosa mirada tierna de amor que él le dirigía. Se levantó enseguida, pero antes de que pudiera alejarse, Steer la retuvo del brazo. No te vayas, por favor. Debemos hablarle, pidió Cassian súplica. Steer, por favor, profirió ella soltándose, sin saber cómo encararlo o cómo continuar cuando el asunto era caso perdido. Sin embargo, Alistair decidido volvió a acercarse, haciéndole entender que iba a referirse por fin a lo ocurrido entre los dos. Candy, escúchame, te lo pido. No he podido dejar de pensar en ti desde aquel día. Yo te había amado en silencio durante mucho tiempo, pero aquella mañana en la estación de Drenes me diste la oportunidad de creer de nuevo en ese sueño que ella crea perdido, sentir tus labios. El beso que me respondiste me devolvió la confianza para creer en mí y salir vivo de esta maldita guerra. Candy cerró los ojos al escucharlo. No quería que él se diera cuenta de las ganas de llorar que empezaban a saltar. Otra vez había ansiado tanto que los dos pudiesen dialogar sobre ese tema, pero entonces solo pensaba en lo duro que iba a hacer rechazarle. Pati, su amiga, estaba pe por medio y no podía lastimarla, más el insistente se encargó de levantarle el rostro tiernamente por la barbilla. —Mírame —le solicitó. —Candy, entiéndeme. Estoy enamorado de ti. Tú has sido mi pilar durante todo este tiempo. Resistía todo por ti, por la esperanza de volver a verte. Si supieras cuánto anhelé poder volver a hablarte como ahora mirándote a los ojos o volver a sentirte entre mis brazos como esta noche. —Quiero seguir escuchando tus consejos, tus regaños, tus risas. Te quiero a mi lado por el resto de mi vida. Nunca había estado más seguro de algo. —Candy, por favor, necesito tu respuesta. Impresionada por la apasionada declaración, Candy sintió que le oprimía el pecho y estuvo a punto de tambalearse en sus convicciones, pero salió en defensa de su dignidad a la de su amiga y no iba a ser la segura de nadie. —Ella no sería la segunda de nadie. —Steer, no deberías hablarme así. Tú tienes a Patty, dijo con seriedad. Además, yo no dudo en continuar. O no con lo que quería decir, pero el intuitivo como él era lo adivinó. —No, no me digas que aún tienes esperanza de volver con Terry porque ya lo sé todo. Sé cómo se portó ese canalla. —Archie me lo contó. La interrumpió llenándose de ira de solo mencionar al que antes consideraba un amigo, pero ahora era un rival. Sabía que había sido cruel al nombrarlo y que ella se había sentido al instante apenada porque había dejado todo de sí en esa fallida relación. —Pero debía hacerlo. Tenía que dejar saber que él no era así, que lucharía por ella hasta el final. —Yo nunca te haría daño. Te cuidaría con mi vida, lo sabes. Añadió tomándole la carita entre las manos, que para entonces ella hacía bañada de lágrimas. —Respecto a mí, si tú quieres, si así lo deseas, echaré todo por la borda —mencionó— respecto a su relación. Solucionaré las cosas con Patty de la mejor manera para que no salga lastimada, te lo prometo. Pero por favor, no me pidas que renuncie a ti porque no puedo. Estás muy dentro de mi corazón. La última frase se la dijo en voz bajita al acercar su rostro al de ella, que a duras penas conteniendo las ganas de besarla, Candy ya no refutaba nada más, tal como él decía. Se sentía seguro entre sus brazos, refutaba de estar en su compañía, y en esos momentos solo quería permanecer un ratito más. Así con él, pues sabía que la magia no duraría por mucho tiempo porque era algo prohibido. —Candy, princesa, sé que tampoco soy indiferente. ¿Me harías... me darías una oportunidad? —Estir se animó a preguntar los tiempos. De miedo habían quedado atrás. Había guardado su amor durante tanto tiempo que ahora, al referirse a él, sus palabras surgían con normalidad. —Por favor, dime que sí. Su ruego le regó profundo. Le llegó profundo sin contestar. Candy colocó sus manos sobre las suyas que continuaban acariciándole las mejillas. Lo necesitaba, no lo podía negar. Una parte de él sin saber cómo ni dónde. Se había logrado incrustar dentro de ella en lo profundo de su corazón, pero cualquier respuesta dada en aquellos momentos podía resultar comprometedora. Lo sabía entonces, como leyendo sus dudas. Le vio fijar a Styr su castaña mirada sobre sus labios y comprendió que iba a besarlos. De no ser porque escucharon la resentida voz de Patty detrás de ellos. —¿Qué ocurre aquí? Esto es real? La inocente chica lo había presenciado todo, cayendo en realidad de forma más cruel. —¡Patty! —Styr exclamó con culpabilidad alejándose con pesar de Candy después de soltar a duras penas su mano y yendo hacia su novia. La joven rubia notó al menos que demostraba sincero en sus acciones, mas no iba a quedarse allí para verlos pelear o reconciliarse, así que apesadumbrada simplemente optó por alejarse de ahí retomando otra vez el camino que antes abandonara. Mientras en sus oídos retumbaban las palabras dolidas de Patty. —Eres un traidor. —¿Cómo pudiste? —Ella era mi amiga. —Señor el patio. ¡Gracias!